Bueno, buenos días a todos y a todas y... Bueno, 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 bien. Buenos días y gracias a los medios de comunicación por atender esta importante comparecencia. Quería... Bueno, déjame hablar, déjame hablar. Ya te hemos escuchado, ya te hemos escuchado. Ahora déjanos hablar al resto. Bueno, presidente del Principado, autoridades, profesionales sanitarios, en primer lugar, me gustaría agradeceros vuestra dedicación por vuestra defensa permanente de este bien público tan importante como es la sanidad en nuestro país. El Sistema Nacional de Salud es nuestro bien más preciado.